Díselo, 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 salgo Tanto bonita es ella, tan coqueta y bella Quiero traicionera, mujer embustera Una tierna sonrisa, de largos cabellos Muero por robarle, de su boca un beso Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero Bonita es ella, mentirosa es ella Tan bonita es ella, tan coqueta y bella Quiero traicionera, mujer embustera Me pierde la sonrisa, de largos cabellos Muero por robarle, de su boca un beso Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero Tan bonita pero mentirosa, tan bonita pero mentirosa Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero Señores, el sabor se escribe así Soy mi sabor, porque por su amor yo me desespero Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero Tan bonita pero mentirosa, por eso la quiero Por ella me muero, porque por su amor yo me desespero Música Música ¡Gracias!